Una persona que ha estado luchando por conseguir algo, sin duda, lo tendrá en gran estima en el momento en que pueda tomarlo en sus manos. Los agricultores, por ejemplo, luchan durante el invierno para que sus árboles estén en buenas condiciones. Deben podarlos y regarlos, quitar las malas hierbas, comprobar que no haya gusanos que puedan comerse el fruto o que no padezcan enfermedades que echen a perder todo el esfuerzo. Cuando se acerca la primavera, ven cómo aparecen las primeras hojas y a continuación vienen las flores. De cada flor tiene que salir un fruto, pero puede llegar un fuerte viento o una granizada que haga caer todas las flores, de modo que por cada flor que se cae, un fruto menos en el árbol. Imaginaos qué alegría tiene cuando sale por fin al campo y puede ver que las flores se han convertido ya en capullos, seguirán creciendo y desarrollándose hasta convertirse en un fruto de verdad. Es el momento en que el agricultor toma unas cintas rojas y se sube al árbol para señalar los primeros frutos, aún verdes, que han aparecido en el árbol. Cuando estos frutos maduren, el agricultor los tomará y los pondrá en una cesta junto con los de otros árboles y saldrá en procesión triunfante en dirección al templo. Por el camino se irán reuniendo y añadiendo otros muchos más agricultores, cada uno con su cesta, unos que vienen de más lejos y otros que vienen de más cerca. Y al entrar a la ciudad santa, todos los orfebres, comerciantes y transeúntes se pararán para recibir la comitiva y les saludarán alegremente y les darán la bienvenida. Y así llegarán al templo y colocará cada uno la cesta con sus primicias junto al altar. Y declarará ante el Creador que efectivamente nos sacó de Egipto y nos permitió llegar a la tierra santa. Y he aquí las primicias entregadas como regalo a los fieles sirvientes del templo, a los sacerdotes, para que ellos las disfruten. Porque la primicia es la que sirve para recordar, para reconocer de dónde procede todo y que todo nuestro esfuerzo ha sido solamente para hacernos merecedores de la bendición divina. Shalom.